hola mis chismoncitos cómo están si hago ustedes bien bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad de las queratinas y oh my god las queratinas hoy ya que hay manejo muchas comunidades yo no pero bueno este hay epa colombia la tan conocida epa colombia está envuelta en tremenda 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 controversia porque le estuvieron exponiendo en redes sociales pero bueno antes de irnos a esa información no te olvides de ir a ver el vídeo que le subí hace algunas horas que tiene que ver con paul florencia y pamela asegura que estuvieron exponiendo una situación en redes sociales por las cuales estuvieron recibiendo algunos comentarios negativos el inglés aparece en pantalla para que vayan a ver el vídeo en caso que no lo hayan visto pero bueno una usuaria en redes sociales estuvo este compartiendo este unos vídeos ya la vez una un statement bastante largo sobre un incidente que sufrió con epa colombia que se los voy a estar leyendo dice nunca en mi vida había sentido tanta impotencia inseguridad y miedo como hoy mientras hacíamos fila para entrar a la automática de salitre una camioneta se coló con ayuda de sus dos escoltas que mostraron sus armas como amenaza para darle paso iba con mi papá y con mi hermano menor de da y quedamos fríos del miedo me bajé de la camioneta temblando y me acerqué a la caja a decirle a la chica que por seguridad debería haber alguien de mcdonald o de city parking en la entrada vehicular la voz se me quebró y los que se encontraban en las filas caja y los de seguridad me preguntaron lo que había pasado les comenté la escena y del miedo que sentí empecé a llorar la primera acción de los chicos de ellos fue protegerme llevarme a una mesa llamar a seguridad y preguntarme tanto por mi familia como por la camioneta y las motos mientras prestaban atención a las acciones del vehículo y los motorizados hablaban con los chicos del parqueadero mi papá y mi hermano parquearon y llegaron asustados a buscarme al restaurante mi papá estaba indignado pero él es muy calmado mientras en camino iba mi mamá y una amiga con quien nos íbamos a encontrar para cenar y minutos antes las llamaron para comentarles todo lo sucedido luego mi mamá llegó y tras conversar con los chicos de seguridad de mcdonald y del parking fue a confrontar al conductor de la camioneta responsable de mi ataque de pánico y del miedo que habían causado simplemente por entrar a comprar una hamburguesa mi mamá en su estrés e ira al tener que confrontar a la gente que amenazó a sus hijos y esposos nunca esperó que la persona que fuera manejando ese carro fue una mujer a la que admiraba entre comillas por haber salido delante daneidy barrera rojas más conocida como epa colombia que al ver a mi mamá y supongo sin entender que le reclamaba su respuesta fue ya bajo y hablo o me tomo una foto con su hija para luego subir la ventana y terminar ignorando a mi mamá durante ese momento los guardaespaldas le exigían a mi mamá que se fuera y que dejara de grabar mientras mi mamá tomaba registro de placa y números para realizar la denuncia correspondiente mientras todo sucedía los encargados de seguridad del restaurante llamaron a la policía que no tardó en llegar luego de atender el caso y en compañía de las personas de parking y mcdonald no solicitaron denunciar públicamente lo sucedido como a su vez realizar a debida denuncia ante fiscalía ya que ese tipo de escenas eran recurrentes con este personaje en el sector de salite en donde está acostumbrada a pasar por encima de la gente con la ayuda de su esquema de seguridad que en nuestro caso nos amenazaron con armas para que esta mujer no hiciera fila decepcionante ver a este tipo de personas a la que la misma gente le da fama dinero y privilegio y terminan olvidándose de cómo vivir como una persona normal y cómo convivir en comunidad sin necesidad de guardaespaldas acto seguido también dejó este tres historias amenazándola por un arma a la entrada al parqueadero de mcdonald de salida de plaza eso así sale así saliendo el parqueadero disparando con esta placa con esta placa cpj 24 y esas fueron las historias que pues deja mucho mucho que ver mucho mucho que desear y la verdad que pues supuestamente presuntamente hasta tiraron un tiro al aire y todo era porque este epa colombia no quería hacer fila para entrar a comprar pues al mcdonald me imagino que para colombia estado escuchando un montón de comentarios aquí y allá y por eso dejó las siguientes historias y yo he cambiado a mí me llamaron la atención y porque que la multa vale 800 mil amiga no voy a tocar como dj amiga ya no grito amiga me comporto súper bien amiga lo que tuviste de mcdonald en el salida es mentira amiga esa vieja estaba borracha es una grosera ella creyó que porque trabaja en el gobierno y estaba tomada tenía el derecho de tratar mal a mis escoltas la gente acomoda y graba y edita su estilo pero no amiga yo soy una vieja romilde a mi ni siquiera el dinero me ha afectado vea yo antes ayudaba y publicaba y decía lo que hagas es hacer con tus manos largas con los pies en la biblia muy bien dice que no se publica lo que tú des y entonces malo si yo lo publico malo si publico y que te quedando la fiscalía como locos que les dio a ver mis escoltas amiga merecen respeto yo trabajo en el salite y aquí trabajan personas del gobierno policías alcaldes vive acá al lado vial del chance al frente vive una ministra amiga uno tiene que aprender a respetar yo llevo tres años manejando carro yo nunca he sido imprudente si una vez me metí por el transmilenio una vez si me metí por el transmilenio porque no se me lo trancó ni iba a retar de mi papá pero amiga yo conduzco súper bien yo no me meto en la fila de nadie nada amiga la segunda vez que voy a comprar algo a mcdonalds y esa mujer crea un escándalo que yo trabajo en el gobierno que con usted se me quedaron unas cortinas que es que veo que usted me levantó mi hija ay amiga ella por qué no sube el vídeo completo señora señora que trabaja en el gobierno suba el vídeo completo porque la gente me está tratando mal y que yo está mentirosa mi papá y por qué voy a hacer esto porque yo soy la figura pública yo iba amiga en el carro cuando escucho y yo qué pasa mi papá yo le bajo lo me leo qué pasó amiga sus escoltas y la perra suyo amiga pero qué fue lo que pasó me bajo hablo qué fue lo que pasó sus escoltas se amedrantaron a mi hija y yo amiga pero qué fue lo que pasó yo no entiendo le mostraron un arma le sacaron el arma yo le dije amiga pero es que los escoltas están prestando un servicio y siempre tienen que cargarlo aquí pero dónde está tu hija mi hija está llorando yo amiga me bajo hablo con ella que hacer se viene el marido que es que está pequeño y mucho mi papá qué pasó yo amiga pero que tengo que se le pido disculpas yo no he hecho nada amiga usted cree que porque salió adelante y ahora tiene para también a pisotear la gente eligiendo señora amiga yo soy una mujer mil de trabajadora empresaria que salió adelante y la veja súper grosera no voy a boletear voy a acabar con usted es que es tan feo juzgar a la gente amiga yo no lo hice te lo juro te lo juro mi papá que le dije a los demás donalds amiga que me regalaron los vídeos y me dijeron tranquila epa y a la vieja va y le dicen usted tiene la razón pues como trabaja en el gobierno amiga miren los vídeos amiga fui súper decente amiga ellos se vinieron a tratarme mal un poco de gente a tratarme mal yo antes me quería bajar para mirar qué era lo que había pasado amiga yo la mostrar mis escoltas amor son seres humanos normales amiga que me cuidan porque yo vendo un montón amor yo sé amiga yo sé que yo no soy perfecta amiga pero esa señora no subió el vídeo bien y lo editó amiga es mentira amiga te lo juro jamás pasaría por encima de la gente porque yo sé dónde vengo amiga porque mi papá trabajó y lo humillaron muchos años amiga y yo ahora que vendo queratina la gente por todo me pone un problema amor sí que se bañaron los plásticos pero lo estoy arreglando y te voy a responder amor pero amiga creen mí si yo estoy aquí es porque dios lo permitió y porque tú lo permitiste y pues ahí está epa colombia negándolo absolutamente todo y le dice que ponga el vídeo completo entonces también nos gustaría que para colombia ponga el vídeo en caso que haya grabado ella epa colombia usted ya le escucharon que dice que la cosa fue al revés que intentaron tratar mal a los escoltas de ella aquí como quien dice al menos la una pone prueba y epa colombia solamente está saliendo defenderse ahora hay también epa colombia habla sobre los plásticos de su producto y es que resulta pasa y acontece que están también exponiendo a epa colombia por vender productos en mal estado y hace algunos días y esto me enteré esto me enteré gracias al canal historia instagram que también él me pasó las historias y las capturas de este caso vayan a seguir este canal que no se van a arrepentir el maneja todo lo que tiene que ver con la farándula colombiana bueno él me estuvo pasando este vídeo de nicolás arrieta que se los voy a poner a continuación que yo sólo público las denuncias que me envía la gente esto no es personal no me estén jodiendo después chica me envía un vídeo acerca de que ella compró una gran cantidad de productos mayoristas de epa colombia aquí está compró una cantidad de productos podridos dañados en sus cuentas y lo justificó diciendo que a ella la estafaron los chinos entonces pues que las dos que la gente que le compró también perdió descarada diciendo que ella perdió porque le compró los chinos y nosotros también perdimos porque le compramos a ella vamos a ver las historias de epa colombia que son bien curiosas que ha notado que los spray chiquiticos y cambiaron la fragancia porque el plástico se dañó ese plástico se trae de la china la materia prima de la china amiga pero yo te hago una pregunta tú crees que yo tengo la culpa no si antes yo perdía amiga tranquila usted tranquila que saliendo amiga me repone me responde tranquila que va a sacar los monaditos oye me la perdimos las dos amiga yo que mandaste a la china y los chinos me robaron y tú parque que me lo compraste a mi plática dice bueno como quien dice esa plática se perdió que la gente abra los ojos e invertido ella 10 millones de pesos pero no contenta pues sepa colombia con burlarse de la gente o sea ya que le pasa o sea ya fue pobre y jode a la gente pobre pero vamos a algo más serio está promocionando productos de belleza o sea si alguien se pone su spray o su perfume y se le jode la piel qué putas le pasa a ella o sea por qué comerse estas vainas vencidas dañadas que le sucede a la gente y pues oh my god no pues no pues no pues o sea sumamente mal que ella se esté descuidando de que a ella le estafaron etcétera etcétera aunque ahora en el vídeo que esté en las historias que les acabo de escribir dice que ella va a solucionar todo bueno entre que son peras y son manzanas pues me imagino que esta persona tal vez le irá a poner una denuncia y si le puso una denuncia pues este caso va a dar este continuidad con la situación pero epa colombia ya atiende como que un background de bastantes bastantes problemas ustedes saben que ya se vio en controversia por salir a vandalizar las calles y cosas así y ahora sale esto entonces como que la gente va a estar creyéndole mucho mucho la narrativa de la chica que salió a hablar pero bueno trataré de mantenerles al día de toda esta situación por lo pronto eso ha sido todo por este vídeo rapidito del día de hoy si les gustó regálenme dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismositos también colombianos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comas y no te olvides que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma para mis chismositos y mis consentidos